No, no quiere decir que no te ame, no, en absoluto. No, no significa que estés en mi pensamiento, solamente porque visito los lugares que visitamos juntos. No, no significa que estés en mi pensamiento, simplemente porque aún tenga tu foto en mi teléfono. A veces cuando tropiezo digo tu nombre, si suena la canción que te gustaba me sobresaltó. Estoy convencido de que ya no seré el mismo, pero eso no quiere decir que te amo aún. No, que te amo aún, si a veces digo que si habrá alguien como tú, si a veces digo y noto que no me faltas. Es que miento y no me creo, porque estoy muriendo cuando no te veo. Duré que cambiarías de rodillas y jurado, podría decirte de nuevo soy tuyo. Yo sé bien que nunca me sentiré igual, aunque eso parezca que es que te amo más. Duré que cambiarías de rodillas y jurado, podría decirte de nuevo soy tuyo. Y tú y yo, yo sé bien que nunca me sentiré igual, aunque eso parezca que es que te amo más, no estoy seguro ya nada es igual, no significa que te ame más, no significa que te ame más.